Ricas frutas, frutas a un dólar, ¿dónde me compré? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿No ves que me puedes ensuciar? Señora, ¿qué le pasa? Mi papi solo le quería ayudar. Sólo me hacen perder el tiempo. Señora. ¿Estás bien, papi? No. No. Lo siento mucho, señor. Pero si no consigue esos $25,000, no podremos intervenirla. Sí. Lo siento mucho Tiene que conseguir el dinero ¿Aló? Sí, llevan cinco minutos Exacto, tengo todo listo Sí, cargo el dinero conmigo El dinero ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi madre! ¿Está montando este sobre? ¡Mi sobre! ¡Mi dinero! Está completo, niña ¿Pero cómo lo encontraste? Mi papá le quería informar de que había dejado cara el sobre Por eso le estaba llamando ¿Pero por qué no me lo dijo? No puedo hablar ¿Qué hice? Ven, vamos a verlo, ¿sí? Señor Señor, le quiero pedir disculpas por cómo le traté No sabía que lo único que usted quería Era ayudarme Gracias, en serio Muchas gracias Pero, niña ¿Y qué le pasa a tu mamá? Tu mamá Y nos gastamos todita el dinero Y se nos acaba el dinero Entonces ahora estamos vendiendo frutas Para poder cubrir los gastos Lo que ustedes han hecho No lo hace cualquiera Y es por eso Que yo voy a ayudarles ¿En serio? Muchas gracias Mami, te vas a recuperar Muchas gracias Pero, bueno, no perdamos tiempo Vamos ahora mismo para que le chequee a un doctor Sí Vamos Gracias